Bueno y continuamos con esta jornada, para terminar vamos a presentar a nuestra última panelista, ella es Fernanda Jurado Mantilla, quien es ingeniera en estadística informática de la SPOL, certificada como científico de datos por la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, con experiencia laboral en la industria cervecera y en la banca, colaboró con Masap como científica de datos, premiada por la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas como mejor ponencia en proyecto integrador con el tema Cálculo e Identificación de la Cobertura Arbórea de Guayaquil Urbano Empleando Inteligencia Artificial y destacado por varios medios de comunicación. Que justamente es el tema con el que Fernanda nos va a acompañar el día de hoy para cerrar con broche de oro esta jornada cargada de compartir conocimiento. Fernanda, al igual que las panelistas anteriores, contará con sus 35 minutos de exposición y luego obviamente tendremos los 5 minutos para realizar las preguntas de la audiencia. Fernanda, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Yulissa, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias a ti y también con la audiencia. Gracias por esperar hasta el último, por seguirnos hasta ahora en el WITS. Realmente es un gozo y un honor poder estar con ustedes y poder darles a conocer este tema tan importante, o al menos para la ciudad de Guayaquil, que muchos hemos leído en algún momento en redes sociales, en conversaciones con amigos, de cuántos árboles tiene Guayaquil. Aunque mi tema no entra por ahí, pero no puedo contabilizar uno a uno los árboles, pero sí vamos a calcular la cobertura arbórea, que igual es muy importante para el medio ambiente. ¿Ven mi pantalla, mi presentación? Sí, ya se ve, Fernanda. Listo. Listo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? encontraba las especificaciones que necesitaba para el modelo porque porque desde manera de imágenes satelitales yo necesitaba que las imágenes tengan ciertas características y puntualmente que tenga 0.5 metros por píxel que midan eso porque porque desde la altura yo así podría cubrir o abarcar los árboles que tienen menos dimensión si yo tomaba imágenes satelitales que abarcan de esta manera difícilmente iba a encontrar lo que quería que era en la parte urbana de guayaquil y saber cuánta cobertura arboria tiene y todos dirán pero fernanda eso fácil desde google earth engine para quienes tienen conocimiento de esto en una parte de cita sí pero qué pasa que google earth engine utiliza satélites en el cual sus imágenes máximo podrían alcanzar 10 metros por píxel entonces para mí eso no iba a resultar y también para que quienes conocen un poco del tema tener imágenes de esta calidad como yo le solicitaba cuesta bastante dinero en plataformas que te pueden brindar esta ayuda con imágenes actualizadas te pasa la imagen total no es que te la dan por por segmentado y no solamente eso sino que si buscaba otra opción que era como obtenerla a nivel de drone me tocaban también de una forma muy costosa obtuve ayuda de colegas y primero fue el centro en un centro de investigación el cual me pudo brindar este primer polígono que es de la ciudad de guayaquil no es perfecto pero si es un polígono que es el que más se asemeja a la ciudad y sobre todo al entorno urbano que era mi idea de estudio luego investigando haciendo la parte investigativa pude dar con un software que se llama sasplan y este software fue la verdad lo primordial de esta investigación porque a este software le pude incluir en el polígono y poder ubicar a la ciudad de guayaquil desde imágenes satelitales y sobre todo pude ver que haciendo un zoom podría encontrar las imágenes en la calidad que necesitaba de hecho preferir me daba mayor cobertura de hecho me daba hasta 3.3 metros por píxel entonces muchísimo mejor para el modelo para poder identificar como les decía los árboles de menor tamaño cuando todas las imágenes las pude descargar fueron alrededor de 55 mil imágenes correspondiente a todo el estilo urbano y cada imagen medía 256 por 256 píxeles como ustedes pueden ver en el imágenes segundito y como les había indicado el cada píxel medía 0.3 metros es decir 30 centímetros y el polígono correspondía a 323 puntos 49 kilómetros cuadrados de guayaquil urbano ya pero como iba a reconocer los árboles de una de una perspectiva satelital y esto es a través de la visión por computadora es decir que la visión por computadora es todo aquello que yo puedo reconocer por medio de un dispositivo sensor y a través de un dispositivo de interpretación y esto lo puede hacer de tal manera que sea réplica de lo que puede reconocer el ojo y el cerebro humano como podemos ver en la imagen en la primera parte tenemos la visión de por computador es decir que reconocen un plato de frutas y es el mismo y reconoce las mismas frutas que lo ha podido ser el ojo y el cerebro humano pero que hay por detrás de estos dispositivos las redes neuronales convolucionales que son las redes neuronales convolucionales son una réplica de los campos receptivos de una manera muy 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 similar a las neuronas que están en la corteza cerebral primaria de un cerebro biológico entonces como podemos ver la ciencia ha avanzado y podemos a través de las neuronas las redes neuronales convolucionales hacer una réplica de lo que nosotros tenemos como seres humanos en nuestras neuronas la visión por computadora se divide en algunas áreas aquí les estoy presentando las básicas y como primera instancia tenemos el reconocimiento de la imagen y si podemos ver tenemos un cuadrito que dice ok yo estoy viendo una foto donde tengo un 0.6 de probabilidad de que tengo ovejas un 0.3 de que tengo un perro un 0.1 de que tengo un gato y 0 de un caballo y si vemos estas probabilidades se acercan bastante a que tenemos un ovejas y también un perro y también un margen de error porque indica que también existe un gato otra área es la detección de los objetos es decir pongo el dispositivo y pueda reconocerme el objeto que existe en esa imagen creo que todos a raíz de la pandemia hemos podido entrar a un centro comercial y tenemos la camarita donde nos enfocan la cara nos reconocen o sea hacen la detección y lo podemos ver aparte como está nuestra carita de la entrada al supermercado la otra área de la visión por computadora es la segmentación semántica en el cual me reconoce por clase de objetos en este caso tengo dos clases la que es de un perro y las que son ovejas y todas nos marcan con un mismo color y esto para mí es muy muy importante ¿por qué? porque no lo reconoce a manera de cuadrados y me señala dónde está la imagen sino que me colorea todos los píxeles que están dentro de esa clase finalmente tengo la segmentación la instancia de la segmentación en la cual me divide los objetos con sus clases reconoce las ovejas y tiene un degradado para poder reconocer a cada oveja a cada una y tiene para otro color para lo que es el perro para mi modelo de detección de la cobertura agoria y para poder identificar y calcularlo utilice la instancia de segmentación ¿por qué? porque encontré a medida que iba desarrollando el modelo los árboles se trasladaban y de cierta manera yo tenía que poder separarlos para hacer un correcto cálculo de sus píxeles pero bueno yo siempre he dicho y tengo filosofía de vida que no me gusta inventar el agua tibia creo que puedo aprender de lo que ya existe en las publicaciones en los papers en los libros y me gusta esa idea bastante lo que es el transfer learning porque a partir de lo que ya existe ingreso nuevos elementos para darle un valor agregado a ese modelo y entonces eso realicé eso fue lo que pude obtener busqué un modelo de tal manera de que yo pueda agregar la clase del árbol para yo luego poner este modelo en ejecución y me lo pueda identificar me ayuda a identificar las copas de los árboles y qué modelo utilicé se llama modelo coco que en inglés quiere decir common object in context y por qué este modelo porque tiene una gran cantidad de imágenes en la cual ha hecho el reconocimiento y ha sido entrenado tiene más de 200 imágenes en las cuales ha sido etiquetada para el entrenamiento de este modelo y tiene más de 80 clases o categorías de objetos a reconocer como podemos ver en la parte derecha el modelo puede reconocer tanto la oveja el perro y las personas también hace un reconocimiento de un bolso a lo lejano pero hace la diferenciación de cada objeto que ha reconocido finalmente el análisis como les había dicho tenía alrededor de 55 mil imágenes y quienes hemos trabajado en modelos de machine learning en modelos de deep learning tenemos que hacer un entrenamiento previo para que este modelo lo pueda reconocer pero qué pasa al tener una gran cantidad de imágenes me habría tocado más o menos 8 mil imágenes tener que etiquetarlas para cumplir esa regla sea de 70 a 30 o 80 a 20 entonces aquí emplear técnicas de muestreo no voy a entrar en detalles sobre las técnicas de muestreo porque si no nos tomaría otra hora más pero empleando estas técnicas puede determinar que 853 imágenes para mí ya eran suficientes para poder entrenar o reentrenar el modelo de coco y que me pueda reconocer la copa de los árboles ¿cuál iba a ser la métrica para decidir si el modelo era bueno o malo? bueno utilicé la media de precisión en el cual me indica que una vez indicado o reconocido el objeto cuando hace su predicción tiene que el umbral que ellos tienen que manejar o de acertar esa predicción tiene que ser más del 50% de los pixeles de la imagen breve entonces si lo supera puedo decir que ok ha reconocido bien la imagen si está por debajo de ese umbral lo llamo como un falso positivo y de aquí puedo medir qué tan bueno ha sido el modelo que he construido o reentrenado como ya les había mencionado cada pixel medía 0.3 metros entonces una vez que ya puse en ejecución el modelo y me detectó los árboles las copas de los árboles ok genial exhalo todos los pixeles que tenga cada árbol y los voy a almacenar aparte en una lista un vector y al total de los pixeles que yo pude extraer los multipliqué por la superficie de ese pixel que es 0.9 metros cuadrados ¿cuáles fueron mis resultados? que pude determinar que existe 85.39 kilómetros cuadrados de cobertura arbórea en Guayaquil Urbano es decir el 26% en relación a su territorio la precisión del modelo fue del 70% y si dirán que ok pasaste bastante para un solo número si la verdad que ha sido un reto bastante grande pero pudimos calcular y obtener esos pixeles en el cual pudimos determinar la cobertura de la árbol de Guayaquil como ya lo teníamos separado por barrios a manera de macro de macro sectores pudimos determinar por cada sector la cobertura arbórea y aquí encontramos una zona crítica que es el centro de la ciudad dado que el centro son alrededor de 9 kilómetros cuadrados y apenas 1.12 kilómetros son de cobertura arbórea es decir que el sector donde se concentra el tráfico vehicular el sector donde se concentra la masa de las personas apenas van a tener un kilómetro de sombra o si no un kilómetro de árboles en el cual pueda descontaminar la parte de la contaminación de los carros entonces ese fue un sector que realmente nos llamó mucho la atención como un sector crítico el siguiente que le sigue es el sur de la ciudad el sur tiene una cobertura arbórea del 14% es decir 8.62 kilómetros cuadrados piensa que colinda a zonas que tienen un sector arbóreo o reminificación arbórea la zona que le sigue con mayor cobertura arbórea es el norte de la ciudad tenemos tenemos lo que es la vía dable que colinda también a zonas forestadas tenemos el sector de samames lo que es alborada sauces y también urdeza que también junto con bellavista siendo los límites de la ciudad y entre todo este sector tenemos que su cobertura arbórea es del 25% finalmente el sector que más cordura moría tiene es el oeste de la ciudad en el cual aquí tenemos el fortín lo que es Valerestacio Montesinaí lo que son invasiones este recuadro pequeño que pueden ver es el campus de la espol y la rama que surge de este lado es vía la costa con chongón y si se dan cuenta son sectores que están junto a zonas que están arborizadas por eso su cobertura arbórea supera al resto de sectores y bueno también como parte de los resultados de este estudio tuve la oportunidad de ser entrevistada en dos medios como fue el universo en el cual puso una página entera sobre las zonas urbanas de Guayaquil y su cobertura arbórea también participé de una entrevista en Telerama en el cual comentaba sobre este proyecto y bueno también tuve la oportunidad de participar en el Five Minute Pitch que es de la Facultad de Ciencias Matemáticas de Ciencias Naturales y Matemáticas en el cual pude ganar gracias a esta investigación y bueno aquí ven a la ingeniera Marianela que pudo darme el certificado haber ganado así que hoy tengo la oportunidad de participar con ella en esta presentación finalmente les dejo mis redes mis contactos en el cual si ustedes tienen algún tipo de consulta escríbanme con confianza y podemos estar en contacto muchas gracias Fernanda si que tal muchas gracias Fernanda de verdad muy interesante tu aporte muy valioso tu investigación por ahora no veo preguntas de la audiencia yo si me quedé con una duda de saber si existe con respecto a ese porcentaje de cobertura algún estándar internacional establecido para saber si estamos bien estamos dentro de algún parámetro o estamos completamente por fuera ahí pudimos ver por sectores que se ve muy muy interesante pero quisiera saber a nivel general si existe algún estándar para este porcentaje de cobertura realmente la OMS lo que dice es que por cada habitante debería existir 9 kilómetros cuadrados de cobertura arbórea perdón de zonas verdes y las zonas verdes no es lo mismo que la cobertura arbórea las zonas verdes ya entra lo que son flores césped entre otras definiciones pero ese es un estándar en relación a la cobertura arbórea no hay ningún estándar internacional luego ya sacaré una publicación más adelante a nivel de barrios cuáles van a ser los barrios con sectores críticos en el cual debería haber una mayor atención por parte de gobiernos o municipios en el cual debería haber una reforestación a manera de recomendación de cierta manera este estudio también es aporte o una iniciativa mía de poder colaborar hacia mi ciudad con lo que yo conozco y bueno saber que pueden tomar decisiones en pro de la ciudadanía muchas gracias Fernanda excelente tu tu ponencia de verdad muy muy enriquecedora creo que para todos nosotros conocer este más un poco más de nuestra ciudad ¿no? de hecho como Women in Data Science Guayaquil creo que que aporta muchísimo para conocer un poco más de esto ¿no? muchísimas gracias te dejo un espacio para que puedas despedirte de tu público y para continuar con nuestra despedida y seguir ¿no? sí muchísimas gracias a la organización por haberme invitado gracias Julissa por tu presentación y muchísimas gracias a las personas que nos están viendo por ser parte y quedarse hasta este momento a lo largo de las charlas si tienen alguna sugerencia consulta nuevamente les dejo mis redes para que puedan comunicarse conmigo listo muchas gracias Fernanda muchas gracias a todos por acompañarnos y ser parte de esta increíble jornada de aprendizaje escuchar a estas valiosas mujeres ¿no? que aplican la ciencia de datos como parte de su herramienta de trabajo día a día ¿no? que nos comparten sus experiencias y que nos ayudan a entender un poco más todas estas aplicaciones en las que podemos utilizar nuestros conocimientos y poder aportar así como cada una de ellas como Vanessa como Fernanda Verónica y Marianela podemos aplicar todo esto que hemos recogido a lo largo de nuestros años de aprendizaje ¿no? de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje